No sé si viene en representación del Club de Campos o de todas esas iniciativas que han venido, que nos han llamado, que después, el primer día que estuvimos nosotros preparando todas las proteas, pensábamos que teníamos que organizar eventos, exposiciones, fiestas, no. Gente como ella ha venido durante seis meses y nos han sacado para adelante el proyecto sin nada, sin simplemente contárnoslo, hacerlo serio y difundirlo, y dar reacción. Hola, buenos días a todos. Yo vengo en representación de la Asociación Club de Campos de Sevilla y nada más simplemente contaros, nuestra iniciativa ha sido hacer un torneo multideporte en todo nuestro club, agradecer a todos los socios que se involucraron en este proyecto, que tanto ellos en el torneo como los que han querido hacer su donación particular, conseguimos que este sueño sea la realidad, sobre todo, claro, y sin dejar de dar las gracias a la Fundación El Gancho, porque ellos mismos han dado la oportunidad de que todos pensemos que los sueños se cumplen. Y sí que quería, como anécdota, contar que yo creo que aquí lo hemos vivido.